Con más de 50 mil espectadores en el estadio nacional, el duelo de dos grandes del fútbol mundial, Zamorano y Asprilla, Doña Alicia y la novia de Iván en las tribunas, y el comienzo auspicioso de Colo-Colo con una jugada discutida y discutible, me parece penal en contra de Quintero, no sancionado por Selman en el primer error garrafal del juez. Al otro lado, Johnny Walker, la reciente contratación de Colo-Colo se transformaba en figura, fue por lejos el mejor jugador del partido, el portero de Colo-Colo. Asprilla y sus luces hizo tres o cuatro jugadas de enorme jerarquía, el colombiano que juega para la Universidad de Chile, hay Yáñez, Renzo Yáñez, que no llega ante ese centro, y aquí está la expulsión de Asprilla. Miren cómo lo cargan ilícitamente, y cómo Villarroel magnifica el manotazo de Asprilla. Era la segunda Amarilla, merecía Amarilla por aquel incidente, Asprilla al final perdió su silla y se fue para Melipilla, para que salga todo verso. Se fue expulsado. Ese es el cuento verdadero. Al otro lado, hubo una mano de Leal y el palo de Pinilla. Y en el segundo tiempo, las emociones se sucedían. En la portería de Walker, de nuevo Pinilla, el hombre que puede irse al fútbol europeo, se lo pierde. Fue una amenaza constante para la portería de Walker. Oscar, otra vez Pinilla y la gran tapada del portero norteamericano. El clásico comenzaba poco a poco a encenderse y a estremecer las tribunas. Aquí está Leira, el globo y Salva Torga en la raya. Y ahora Zamorano, que quería hacer su gol, provoca la gran tapada de Herrera en toda la tarde. Claro, le quedó para la zurda, Iván. Igual, estuvo a punto de convertir. Y este es el invento de Pinilla en los minutos finales. Dos en el camino, taco para Yañez, se le va ancha la pelota al delantero de la Universidad de Chile. Así terminaba el clásico. Reitero, la emoción estuvo en los minutos finales. El codazo descalificador de Espina, la expulsión, otro más, a los 43 del segundo tiempo. Y el argentino Romero, que le pega de revés y se lo pierde en el final.